Hola que tal amigos bienvenidos al canal de Placacento Cuernavaca en Morelos México el día de hoy vamos a hablar sobre un herraje que se llama bisagra bidimensional aquí lo podemos ver esta bisagra bidimensional es un herraje que nos sirve para unidos piezas una está en movimiento como vemos aquí y la otra está fija a un mueble nos sirve para poner puertas tanto en clóset como cocinas como en herraje en muebles diversos esta bisagra se llama bisagra bidimensional de 35 milímetros y por qué 35 milímetros porque tenemos que hacer una perforación de 35 milímetros con una profundidad de 12 milímetros para instalar esta bisagra esta bisagra consta de dos piezas es la base y la bisagra esta parte va directamente a la parte que está en movimiento que es la puerta en este caso y esta parte va a la parte fija que es el cuerpo del mueble para poder instalar esta bisagra necesitamos realmente poca herramienta tenemos una broca forstner de 35 milímetros y ya viene en medida ya trae la medida a 12 milímetros de profundidad necesitamos una broca centradora esta broca centradora lo que nos va a ayudar a hacer es a marcar dónde van posicionadas las pijas y se coloca de esta forma y aquí viene nuestra broca sale para que nosotros podamos meter nuestra pija exactamente al centro es muy importante tratar de que estas perforaciones sean exactamente al centro de nuestras perforaciones para que cuando al momento de instalarla no se mueva la bisagra y podamos hacerlo con la menor cantidad de ajustes posibles también en caso necesario necesitamos una broca de 5 milímetros esta broca para que en lugar de poner pijas directas lo que hacemos es hacemos la perforación de 5 milímetros con una profundidad de 12 donde se pone un taquetito para después posicionar nuestra bisagra en nuestro mueble podemos observar dónde van nuestras perforaciones y nuestras bisagras ok en esta parte esta bisagra tiene varias ventajas en primer lugar que es económica en segundo lugar solo necesitamos un desarmador para ajustar cómo se ajusta esta bisagra tiene tres movimientos uno es hacia arriba se aflojan los tornillos estos dos tornillos y la bisagra se mueve hacia arriba o hacia abajo tenemos otra posición tenemos este tornillo y la bisagra sale hacia el exterior y tenemos esta posición que es la que empuja la puerta aquí se los voy a mostrar más fácil de tener este mueble la primera posición estos dos perforaciones estos dos tornillos nos ayudan que si nosotros aflojamos subimos o bajamos la puerta este tornillo que está aquí es esta parte sale o se mete la puerta y este tornillo que está aquí nos empuja la puerta hacia este lado o la empuja hacia el otro lado realmente con estos tres ajustes instalándola de una forma correcta podemos nosotros ajustar cualquier puerta y solamente con la ayuda de un desarmador bueno ustedes se van a preguntar cuáles son las distancias a las cuales nosotros tenemos que instalar los serviceros si nosotros vamos a nuestro rotafolio en esta parte yo les puedo enseñar que esta es la perforación de 35 milímetros que nosotros estamos hablando que esta nos ayuda a hacer la broca forza tenemos que tener una profundidad de 12 milímetros de la distancia de la puerta de la que estoy hablando es de esta distancia al centro nosotros podemos manejar varias distancias de acuerdo a las necesidades del móvil estas pueden ser desde 10 a 8 centímetros la mínima recomendada son 6 centímetros de la distancia de la puerta al centro ok la distancia que tengo de mi canto es decir de esta parte de la puerta hacia el centro tiene que ser 21.5 milímetros si yo tengo una distancia de 4 milímetros esta distancia va a depender si la puerta tiene una espesor de 16 o 18 milímetros si la puerta tiene una espesor de 18 milímetros se recomienda que esta distancia de 4 milímetros sea 5 milímetros si la puerta tiene 16 se recomienda que sea a 3 milímetros pero 4 milímetros es una distancia recomendada para ambos espesores por eso se redeja a 4 milímetros para que sea universal entonces tenemos una medida X tenemos una medida de 21.5 considerando que esta distancia sea de 4 milímetros y nuestra perforación es de 35 milímetros por otro lado la parte de mi base que es esta parte y que está en esta parte de la parte fija tendría sido esta parte la distancia entre estas perforaciones son 32 milímetros y la distancia que tiene que tener de este canto hacia el centro son 37 milímetros por ende nosotros definimos X y es el mismo centro entonces esta distancia del centro a la primera perforación es X menos 16 y esta distancia es X más 16 milímetros entonces ya tenemos la posición a la cual nosotros tendríamos que poner nuestras bisagras como ven en nuestro mueble tenemos dos bisagras deben de ser simétricas si de aquí a esta altura a esta distancia a mi centro de mi perforación definimos que es 10 centímetros por ende va a ser simétrico y por ende vamos a hacer la misma perforación hacia abajo entonces con esto nosotros podemos abrir y cerrar nuestra puerta otro beneficio es de que aparte de que es ajustable y económica esta puerta abre exactamente a 90 grados por eso se llama bisagra recta de 90 grados hacia un ángulo de 90 grados por otro lado una vez que yo cierro se cierra sola por si sola también otro beneficio es de que como son económicas estas bisagras pueden intercambiarse y son de fácil mantenimiento entonces ustedes mismos pueden cambiar sus bisagras vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a hacer una pequeña instalación aquí en Placa Centro Cuernavaca no necesitan comprar su broca Forster esta la utilizamos siempre y cuando ustedes vayan a hacer instalación de estas bisagras en su casa o en su taller pero en Placa Centro Cuernavaca damos el servicio de perforaciones les voy a enseñar ahorita cual como vamos a hacer una pequeña instalación de una puerta ok vamos a hacer un ejercicio de instalación de bisagras está muy sencillo donde tenemos nuestra parte ya tenemos nuestras perforaciones tenemos nuestra bisagra y nuestra perforación de 35 milímetros con una distancia de 4 milímetros y una profundidad de 12 milímetros verificamos que termine nuestra bisagra en nuestra casoleta también se le llaman bisagras de casoleta y lo que hacemos es colocarla con la regla dijimos que tenía que ser simétrico a 10 centímetros y en este caso ocupamos nuestra broca centradora esta nos ayuda exactamente a que la perforación quede exactamente al centro de mi instalación después de ahí lo único que tenemos que hacer es con el desarmador sujetar nuestra bisagra con con el desarmador esta nos queda firme pero si queremos o necesitamos una mayor firmeza lo que tenemos que hacer es colocar nuevamente nuestra bisagra alinearla que quede recto y con nuestro desarmador pegamos o ocupamos nuestro martillo de goma pegamos dejamos el centro ponemos nuestra broca de 5 milímetros a una profundidad de 12 milímetros y lo que hacemos es colocarnos nuestro taquete si por alguna razón no tenemos la profundidad correcta lo que va a pasar es que se les va a atorar ahí cortamos el excedente el caquete ya que cortamos el excedente colocamos nuestra bisagra y nuevamente tenemos recuerden que la profundidad de nuestra perforación con la broca de 5 milímetros debe ser a 12 milímetros ok bueno tenemos nuestras dos bisagras posicionadas ok y en este que beneficio tenemos es que una vez que se desgasta nuestra o que tenemos que darle mantenimiento lo único que tenemos que hacer es quitar nuestros tornillos quitamos y volvemos a poner de este lado si nosotros por alguna razón apretamos de más tendríamos que cambiar toda la pieza recuerden podemos volver a quitar y volver a poner sin embargo con el uso se puede aflojar la puerta ok tanto los taquetes como las bisagras como la broca como el desarmador la broca la broca centradora el martillo de goma se venden en Placa Centro Cuernavaca los esperamos en Placa Centro Cuernavaca en cualquiera de las tres sucursales para poder conocer más sobre estos productos y nos vemos pronto en el siguiente video